Yo vine a ver si... Si él todavía me quería. Él te sigue queriendo. Me di cuenta. Estaba todo el tiempo triste. Aunque se haya sacado el anillo. Es complicado. A veces quererse tampoco alcanza. Mosa, dos cafés más. Es que yo creo que solo habría que querer a quien te quiere. ¿Y se puede? Es decir, yo qué sé si me quiere. Lo que yo sé es que quiero. Tienes razón. Ojalá pudiéramos saberlo. Vos querés mucho a Carlos, ¿no? Sí. ¿Ese quiere separar de vos? Te lo dijo él. No, pero vos viniste a buscarlo. ¿No? Yo vine a ver si... Si él todavía me quería. Él te sigue queriendo. Me di cuenta. Estaba todo el tiempo triste. Aunque se haya sacado el anillo. Es complicado. A veces quererse tampoco alcanza. Estaba todo el tiempo. No. Amén. Amén. Amén.